El día que una ciudad se quedó sin rosas rojas Un 10 de mayo, todos fueron para el funeral del hijo de Chapo Guzmán, asesinado de 500 disparos Joaquín Guzmán compró todas las rosas de Culiacán, Sinaloa, un 10 de mayo de 2008 Viajó sin flores a las madres de la ciudad sinaloense, pues fueron utilizadas para el funeral de su hijo Edgar Asesinado en el estacionamiento dos días antes, un día como hoy, el 8 de mayo El hijo de Joaquín, Guzmán Loaera, el Chapo, fue atacado por un grupo rival Fue un jueves 8 de mayo de 2008, cuando pistoleros de un cártel sinaloense, los Beltrán Leiva Asesinaron a Edgar Guzmán López con bazooka y dispararon de un rifle AK-47 En pleno centro de Culiacán, Sinaloa, donde 8 años después, pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación Raptaron al otro hijo del sinaloense La tristeza del Chapo fue tan grande, que mandó a comprar todas las rosas de Culiacán, Sinaloa para el entierro Consolidado este acto en un hecho histórico, que incluso inspiró al cantante Lupillo Rivera Para escribir el famoso corrido, se encuentran mil rosas rojas Si te gusto, regalarnos un like Apóyanos comentándolo Y compartiéndolo Les saluda el like, que tengas Buenas noches Hola amigos del canal, seguidores y personas que lo ven Bueno, estamos de vuelta con los top y las historias La detención ha estado un poco detenida, así que vamos a seguir con esta parte Mientras por el trabajo y cosas personales no he podido salir a detectar metales Así que esperen más videos así y detención Así que un saludo amigos, gracias por esperar Estamos de vuelta, adiós Gracias por ver el video